Cochicumble 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 Ah, este coso de mierda Hola ¿Se encuentra el Dr. Peralta? ¿Se encuentra el Dr. Peralta? ¿Se encuentra el Dr. Peralta? ¿Se tiene un pez alta? ¿Se tiene un pez alta? Ah, mierda, se fue ¡Ey! ¿Lo viste? Se fue, estaba caminando Sí, sí, está ahí ¿Está ahí? Está en ese cuarto Hijo de tu madre Se movió ¡Ah! ¡Está! ¡Está el pato! ¡Se está moviendo! ¿Vos lo viste? ¿Se fue el pato? ¿Se fue el pato? ¿Dónde el carajo se fue? ¿Dónde está ahí? ¿Se dice el conejo? Debe estar en el pato Suena No, ya se fue No, tranquilo, tenía que establecer otro día ¡Ay! ¡Conejo culio! Está cerca, está cerca No, ahí está ahí ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, lo vi, lo vi, Santi Lo vi Un video más, mi gente ¿Lo viste? Justo Debe estar ahí, porque a mí me pasó que no lo vi Porque no se soma ese Sí, ¿Viste? La otra sí se soma Ah, volvió ¿Así me aparecen del mismo lado? Está ahí, está ahí ¿Lo viste, no? No Yo lo estoy escuchando, yo lo estoy escuchando, Sam No sé, no lo vi Te quedé a poca batería, si Dios te quedan Y solo no te quedan ¡Ah! ¡Uy! ¡Cerré! ¡Que se sabe bien! ¡Ah! ¡Son las dos! Te quedan cuatro horas ¡Hola! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo cerrarla! ¡Ah! ¡No puedo cerrarla! ¡Ah! ¡Me voy a saltar! ¡Me voy a saltar! ¡Ay! ¡No puedo más! ¡Gordo de mierda! ¡Ah! ¡Atajaste dos veces! ¡Penotubo! ¡Yo lo había cerrado! ¡Uca chaca! ¡Uca uca! ¡Ey! ¿Está atento? Que lo más importante son los pasos Esperá, espera que me habla Hola, sí ¿Qué tal? ¿Para hacerte un pedido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuatro empanadas de carne Sí, 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 sí Una de verdura y queso Agua de choclo Como están acá los tres Como están acá los tres Me pasa que se me acaba la batería ¡Muy rápido! Un poco para el ventilador No, no te puedo Igual lo puedo escuchar todavía No, no, no Están acá los tres Perfecto Yo el conejo es un hijo de su madre Ahí se fue uno Se fue el conejo El conejo tiene que estar acá ¿Ves? Si no lo ves caminando Está ahí conejito Ah, también se fue el pollo Ahí está el pollo Ah, pasa igual que vos O sea, hacen exactamente lo mismo Ah, está ahí el pollo, está ahí Yo no sabía ¿Lo viste? Acá Ahí está Esa cabeza es el pollo ¿Seguro que esta cabeza es el pollo? Sí, es el pollo ¿Ves que se fue? Está ahí el pollo ahora Ah Escucho ruido ¿No significa que está cerca? No, vos vas a saber que se escucha cuando están cerca Es como que se escucha caminando Cuando se escucha ¡Tun! 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 Ay, ay, ay Quiero perder Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo Yo te lo estoy pulsando y me gasto un montón de batería, loco Date a la mierda Juego de mierda Si, escucho, escucho Si, escucho Si, escucho Oh, está ahí, está ahí Sal, ahí está gastando un montón de batería De las puertas, están todas cerradas, sal A ver Eh, estoy, estoy Lo viste Si Ah, no mandaba la luz Bien, este si está acá todavía Ah, se fue Se fue Uy, que vamos a ver No, justo lo viste corriendo Lo viste corriendo Lo viste corriendo Lo viste corriendo Pero que fue eso Viste como vino Yo lo vi Uca, chaca, uca, uca Vamos a ganarlo, Santi, vamos a ganarlo No Si, vamos a ganarlo Una noche No lo quiero formar No lo quiero formar No lo quiero formar Acuérdate, 1C, esta tengo que verla No sabía que salía la primera noche, de verdad Si no te decía Es más, a mí no me salió ¿Vos lo escuchaste cuando venía? No, no lo escuché Solo lo vi pasando a correr por acá Y vi como lo te saltó ¿Sabés cuándo yo me puse nervioso? ¿Cuándo? Cuando los perdí de vista Y no sabía en qué lugar estaban Porque, hasta sé Si los veo por la cámara Que sé dónde están Bueno, no pasa nada Igual, no pasa nada Porque traizan cuando vienen Es como que se escuchan sus pisadas Por eso Pero no sabés que lado vienen a veces ¿Ves? ¿Ves que está ahí? ¿Ves que está ahí el gordo? Ah, hombre mía Son dos Lo que ves es Es muy... Es muy tedioso Viste que tenés como un lag Y si En serio Ahí se fue Ah, no Ah, está saliendo ¿Viste que se sumó un poco más ahora? ¡Ah! No mames, casi me cago del susto Cierra la puerta, gordo ¿Ves? El zorro ya te viene de una No se queda ahí Ahora sí ya te cargó la verga ¡Ah! ¡Cerrala! ¡Cerrala! ¡Está el zorro! ¡Se fue! ¡Salgan! ¡Dejen de gastar mi batería! ¿Se fue ese? ¡No! Está ahí todavía El zorro ya se fue ¡Che! El zorro ya se fue El zorro ya se fue la mierda ¿Se fue? Sí Cerrado por la boluda Sí, fíjate Está ahí Está ahí, sí Escuchás como corre supuestamente Con el zorro Yo te escucho una mierda Ahí se fue el... 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 Ahí está Ah, justo lo agarraste Justo ¡Ah! Se escucha como golpea Deja de golpear sobre este Deja de golpear Deja de golpear Le hace romper todo No te juegas la cuenta Te quedas ¿Vos vas a dejar todo cerrado? Y listo ¡Uy! Escucho ruido Sí, yo también ¿No queda encerrado? ¿Qué es esta mierda? ¡Dejen de perseguirme! ¡Hijos del diablo! ¡Hijos del diablo! ¡Uh! Está ahí, está ahí Está a la izquierda Sí, ¿quién está a la izquierda? No sé quién está No lo llegué a ver Porque... Me sonó visto el ruido Cuando ves a alguien Pero antes había una máscara Que te podías poner para... Para protegerte Pero ese es otro juego ¡Está acá a la izquierda, amigo! ¡Anda! ¡Ey! Me voy a quedar sin batería Me voy a quedar sin batería Sam no aguanto ¡Ey! 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 Se está riendo el gordo Se está riendo el gordo, Sam Sam, no voy a poder ¿Está ahí todavía? Tiene la batería No! 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 Se abre Manut! 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 Por favor Por favor, por favor Saldame Tenemos que aguantar 5 minu능os ¡Sí! 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 Gané! Gané, Sam! ¡Gané! ¿Cómo pasó eso? Nose Gracias por ver el video.